...bueno, buenos días... ...estamos en el Tabanco San Pablo... ...el Tabanco San Pablo... ...se fundó en el año 1934... ...80 años de historia y tradición... ...recorren estas paredes... ...yo soy la tercera generación del Tabanco San Pablo... ...y hoy voy a hacer la tapa estrella... ...es el ajo campero o el ajo de viña... ...para empezar, el ajo campero... ...lo fundamental para hacer un ajo campero... ...es el pan, es la base principal del ajo... ...junto con el tomate, el pimiento, el ajito... ...y después lleva los añadidos que son el huevo duro... ...el jamón y el chorizo... ...con su poquito de sal y todo... ...con un aceite de aquí de la zona... ...bueno, ya os he presentado todos los ingredientes... ...ahora vamos a pasar a la cocina a hacer el ajo campero. Muy buenas, aquí estamos ya en la cocina de nuevo... ...y vamos a cortar los ingredientes... ...que yo ya he empezado... ...a cortar el pimiento rojo, el pimiento verde, el ajito... ...y lo vamos a depositar en el lebrillo... ...le echamos su poquito de sal... ...y procedemos a majarlo todo... ...pues esto hay que dejarlo ahora mismo... ...triturado como si fuera un puré... ...bueno, después de unos intensos minutitos... ...llevamos aquí unos 10-12 minutitos... ...dándole con la masacadera... ...le vamos a añadir unos tomatitos... ...que los tomatitos... ...previamente hemos escaldado... ...con un poquito de agua caliente... ...para que se peleen muy bien... ...los introducimos... ...y volvemos a darle... ...otra vez a la masacadera... ...el tomate como previamente lo hemos escaldado un poquito... ...pues se deshace rápidamente... ...a continuación... ...le vamos a dar el toque... ...de aceite de oliva... ...el cual vamos a hacer generoso... ...y volvemos... ...a darle a la masacadera... ...el ajo... ...antiguamente el ajo se hacía en las viñas, en los campos... ...y... ...era una comida de trabajadores, de jornaleros... ...porque... ...hablamos de los años 30, los años 40... ...aquí le llevábamos los años del hambre... ...entonces era... ...un... ...era una comida muy socorrida... ...son ingredientes muy básicos, muy baratos... ...que después observaré... ...que yo le doy un toque... ...al ajo campero... ...estilo Altabanco San Pablo... ...porque el ajo... ...nosotros le añadimos después... ...un poquito de chorizo... ...y... ...un poquito de jamón... ...que la gente antigua me dice... ...el ajo no lleva jamón... ...no... ...no lleva jamón... ...tu receta original no lleva jamón... ...es que no había... ...había jamón, no había chorizo... ...es que había pan, huevo... ...lo básico... ...ahora cuando le toman aquí el ajito... ...el jamón no lo dejan al lado... ...eh... ...puesto está perfecto ya... ...y ahora lo vamos a proceder a dejarlo... ...al baño María... ...para ya finalmente echarle el pan... ...bueno pues ya tenemos aquí... ...el ajito campero... ...que le vamos a proceder a echar el pan... ...porque... ...previamente hemos calentado... ...el lebrillo... ...y todos los ingredientes... ...muy importante que esté... ...todo caliente... ...porque aparte de ajo campero... ...también le llaman ajo caliente... ...aquí en la zona... ...y el pan... ...hemos cogido aquí... ...le llaman una telera... ...una telera pan de dos kilos... ...es la cantidad que hemos utilizado... ...el pan... ...aquí se hace a pellizquito... ...eso debe utilizar el cuchillo... ...para nada... ...o a pellizco como le decimos aquí... ...yo previamente ya lo tengo picado... ...porque si no... ...estaríamos demasiado tiempo... ...y no lo tenemos... ...así que... ...pa' que veáis como es... ...ya lo tengo aquí picado... ...y bueno... ...vamos otra vez a darle a la machacadera... ...bueno ya esto va cogiendo consistencia... ...y lo más seguro es que no haga falta... ...porque... ...otro de los ingredientes que lleva el ajo campero... ...es el agua... ...el agua... ...para que esponja bien el pan... ...entonces... ...utilizaremos el agua... ...donde hemos cocido los tomates... ...ese es el agua que vamos a utilizar... ...para darle la textura... ...que lleva el ajo campero... ...bueno habréis observado que... ...esto es mucho... ...de bíceps... ...hay que darle... ...bastante fuerte a la machacadera... ...esto no es... ...es un trabajo duro... ...la verdad... ...y ahora le vamos a añadir... ...para conseguir la textura ideal... ...le vamos a añadir el agüita... ...el agüita... ...que previamente... ...hemos cocido los tomatitos... ...ya esto va tomando cuerpo... ...y ahora yo empiezo a darle ya el toque especial... ...esto ya... ...es toque personal... ...mientras lo voy... ...mientras lo voy majando... ...le voy ya añadiendo choricitos... ...y le voy añadiendo jamoncito... ...en que después al final la decoración... ...lo lleva arriba... ...pero a mí me gusta que el cliente... ...ya lo vaya saboreando... ...cuando tome la primera cucharada... ...bueno pues ya esto está listo... ...lo vamos a presentar... ...el ajito campero... ...o ajo de viña... ...ahí perfecto... ...y ahora le vamos a dar el toque personal... ...de jamoncito... ...choricito... ...un poquito más... ...su rabanito... ...muy importante el rábano... ...y un poquito de huevo cocido... ...o huevo duro como le llamamos aquí... ...y así quedaría... ...el ajo campero... ...o el ajo de viña... ...bueno señores, llegó la despedida... ...aquí os presento el ajo campero... ...o el ajo de viña... ...y nada, que os esperamos por aquí... ...espero haberlos ayudado... ...a hacer esta tapita... ...y un brindis por ustedes... ...os esperamos en el Tabanco San Pablo en Jerez... ...holi, vamos a proceder... ... 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